Bueno, ahora sí, les presento, este es el parlamento, hay visitas guiadas, pero esas terminan a las 6 de la tarde, entonces, pues la visita la vamos a hacer temprano para visitar el parlamento por dentro, y pues me gusta la estructura del edificio, lo vamos a rodear, vamos a caminar por uno de sus lados. Y más allá, al fondo, parece que está el espectáculo que les comentaba, veo ahí personas haciendo palabares con fuego, entonces, algo debe de haber por acá. Esta es otra vista, el Banco de Montreal, es como, pues aquí el Banco de México. Y bien, pues esta es la vista del parlamento. Aquí hacen su reunión el primer ministro con su cámara de senadores. Tienen un nombre, no recuerdo ahorita cuál es, pero tiene un nombre cuando hacen sus sesiones también. Y vamos a ver, por acá se escucha que algo está pasando. Oh, sí, miren, estamos llegando. Eso es lo que les comentaba, hay proyecciones. Así que, este es parte del espectáculo de luces, es un recorrido con varias estaciones, este recorrido, y pues todavía empieza aquí en el parlamento. Así que, se los voy a dejar proyectando un momento. Gracias. Gracias. No sé cuánto duele la proyección. No sé cuánto tiempo tiene que ya empezó. Y también desconozco cuál sea la temática, pero ahorita vamos a ir a informarnos en qué consiste la temática de esta proyección que ustedes están viendo. Y así como esto, pues también en diferentes lugares de aquí de la ciudad de Ottawa, está viendo ese tipo de proyecciones. No sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de ir al festival de luces, el Philux, ahí en la Ciudad de México. Es algo similar. Así que, pues, termino esta cápsula con esta proyección. Hasta la siguiente. Bye.